¡Pues hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de trail running y de correr normal. Bueno, pues ya sabéis que estamos a cinco semanas de la maratón de Cuesta Bajo que se hace allí en Sierra Nevada. Y esta semana quiero comentaros un poquito lo que vamos a hacer. Pero este vídeo está más enfocado en algunas preguntas que me habéis hecho en los directos que hacemos los sábados a las 5 de la tarde en este mismo canal. Y bueno, esa pregunta consiste en cómo hay que hacer las tiradas suaves, cuánto de suave hay que ir y cómo calcular ese ritmo suave. Bueno, pues hoy os lo voy a contar y os explico cómo podéis hacerlo vosotras y vosotros. Bueno amigos, pues aquí estoy y me he sumado un poquillo al grupo que hay aquí en La Vega hoy para hacer el rodaje suave. Y bueno, os explico mi caso en concreto y si eso os puede ayudar, pues lo vemos. Mirad, el rodaje suave es la base fundamental de los entrenamientos. Quien no haga rodaje suave y se limite a hacer siempre cosas muy elevadas en ritmo, al final es carne de lesiones y carne de no poder correr toda la vida. Entonces, vamos al día. Un rodaje suave es aquel en el que vamos enseñando a nuestro cuerpo, sobre todo a nuestras mitocondrias, a que el lactato que les va entrando sea aprovechado como energía. Se puede transformar en ATP, pero si ese rodaje suave lo hacemos demasiado rápido. Imaginaros un embudo, echáis demasiado lactato y ¿qué pasa? Que el lactato se sobresale. Cuando se sobresale, el lactato al final se transforma en un producto de desecho. Entonces, estos rodajes suaves son la base para que luego podamos correr mucho más rápido. Bueno, llegamos al lío. ¿A qué ritmo estoy yo corriendo hoy? Hoy voy a una media de 5'30. 5'25, 5'30. De ahí no me paso. ¿Por qué? Porque mi ritmo de umbral, aproximadamente, estaría, según yo y según mi prueba, a 4'10. Entonces, después de llevar más de 12 años entrenando a gente, la experiencia me dice que un ritmo de rodaje debe ser aquel que esté más o menos un minuto 15, un minuto 20 por encima de tu ritmo umbral. Así que ya sabéis, el mío, 4'10, le sumamos 1'15, 5'25. ¿Vale? Pues ahora os cuento cómo averiguar ese ritmo de umbral. Bueno amigos, ¿y cómo vamos a encontrar ese ritmo de umbral sobre el que tenemos que basar ese cálculo al que hay que sumarle ese minuto 15, minuto 20? Es muy fácil. Si tenéis la capacidad de hacer un test o, por ejemplo, una carrera de 10K, sería muy interesante. Porque el ritmo que os salga en esa carrera de 10K, asumiendo que la habéis hecho a lo más que podéis, pues va a ser el ritmo que yo os recomiendo que uséis para este tipo de trabajo. También podéis hacer una prueba de esfuerzo, pero claro, os va a costar más dinero y eso sí, los ritmos van a salir mucho más ajustados. Pero bueno, una manera buena es hacer esa prueba de 10K. Ahora en septiembre tenéis muchísimas pruebas de 10K por toda España y por todo el mundo. Así que animaros a probar y ya sabéis cómo hacer un rodaje suave y qué importante es trabajar suave. Ya digo, esta semana de cara a la maratón faltan 5 semanas contando estas y esta semana todos son rodajes suaves. No tengo intensidad y además bajamos el volumen. Una semana, podemos decir, de descarga, pero en la que seguimos corriendo un volumen alto, pero muy suave. Bueno, os dejo que tampoco quería hacer el vídeo muy largo. Gracias por todo. Ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, aquí tenéis el email. Si queréis entrenar conmigo, nada más que me lo digáis. Y sed muy felices, que es vuestra única obligación. Y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego!